¿Conversaste con tus padres acerca de tu sexualidad en algún minuto? Eso no lo había contado nunca. No sé por qué a ti partimos. Y ahora que las lágrimas están de vuelta, lo encuentro todo incluso hasta divertido. Ese era mi viejo. Te invito a conversar de tú a tú. Conmigo pronto por el 13.